Bienvenidos una vez más a Worsan Books, grupo editorial, probablemente el mejor canal literario de toda la web. Hoy, desempolvando del diván de los proyectos olvidados, traemos al gran Ernesto Sábato y su novela sobre héroes y tumbas. Mi invitación a cerrar los ojos, a dejarse llevar. Esta es su casa, su mansión, nuestra mansión literaria, donde por un momento, por unos instantes, podemos dejar todo aquello que nos atribula y permitir que la letra fluya en nuestra sangre, en nuestra mente, en nuestro corazón y permee nuestra alma. Así, por estos escasos minutos, libres de todo, dejemos que la literatura nos lleve a un viaje magnífico e increíble. Capítulo 11 Volvieron al cuarto. Alejandra fue hasta su mesita de luz y sacó dos píldoras rojas de un tubo. Luego, se sentó al borde de la cama y, golpeando con la mano de su mano izquierda a su lado, le dijo a Martín, «Sentate». Mientras él se sentaba, ella, sin agua, tragaba las dos píldoras. Luego se recostó en la cama, con las piernas encogidas cerca del muchacho. «Tengo que descansar un momento», explicó, cerrando los ojos. «Bueno, entonces me voy», dijo Martín. «No, no te vayas todavía», murmuró ella, como si estuviera a punto de dormirse. «Después seguiremos hablando. Es su momento». Y empezó a respirar hondamente, ya dormida. Había dejado caer sus zapatos al suelo y sus pies desnudos estaban cerca de Martín, que estaba perplejo y todavía emborrachado por el relato de Alejandra en la terraza. Todo era absurdo. Todo sucedía según una trama disparatada y cualquier cosa que él hiciera o dejara de hacer, parecía inadecuada. ¿Qué hacía él allí? Se sentía estúpido y torpe, pero, por alguna razón que no alcanzaba a comprender, ella parecía necesitarlo. No lo había ido a buscar. No le había contado sus experiencias con Marcos Molina. A nadie, pensó con orgullo y perplejidad. A nadie se las había contado antes, estaba seguro. Y no había querido que se fuese y se había dormido a su lado. Se había dejado dormir a su lado. Había hecho ese supremo gesto de confianza que es dormirse al lado de otro. Como un guerrero que deja su armadura. Ahí estaba, indefensa pero misteriosa e inaccesible. Tan cerca, pero separada por la muralla ingrávida pero infranquiable y tenebrosa del sueño. Martín la miró. Estaba de espaldas, respirando ansiosamente por su boca entreabierta, su gran boca desdeñosa y sensual, su pelo largo y lacio, renegrido, con aquellos reflejos rojizos que indicaban que esa Alejandra era la misma chiquilina pelirroja de la infancia. Y algo a la vez tan distinto, tan distinto. Esparramado sobre la almohada, destacaba su rostro anguloso. Esos rasgos que tenían la misma nitidez, la misma dureza que su espíritu. Temblaba y estaba lleno de ideas confusas, nunca antes sentidas. La luz del velador iluminaba su cuerpo abandonado, sus pechos que se marcaban debajo de su blusa blanca. Y aquellas largas y hermosas piernas encogidas que lo tocaban. Acercó una de sus manos a su cuerpo, pero antes de llegar a colocarla sobre él, la retiró asustado. Luego, después de grandes vacilaciones, su mano volvió a acercarse a ella y finalmente se posó sobre uno de sus muslos. Así permaneció, con el corazón sobresaltado durante un largo rato, como si estuviera cometiendo un robo vergonzoso. Como si estuviera aprovechando el sueño de un guerrero para robarle un pequeño recuerdo. Pero entonces ella se dio vuelta y él retiró su mano. Ella encogió sus piernas y levantando las rodillas y curvó su cuerpo como si volviera a la posición fetal. El silencio era profundo y se oía la agitada respiración de Alejandra y algún silbato lejano de los muelles. Nunca la conoceré del todo. Pensó, como en una repentina y dolorosa revelación. Estaba allí, al alcance de su mano y de su boca. En cierto modo estaba sin defensa. Pero, qué lejana, qué inaccesible, qué estaba. Intuía qué grandes abismos la separaban. No solamente el abismo del sueño, sino otros. Y que para llegar hasta el centro de ella habría que marchar durante jornadas temibles, entre grietas tenebrosas, por desfiladeros peligrosísimos, al borde de volcanes en erupción, entre llamaradas y tinieblas. Nunca, pensó, nunca. Pero me necesita. Me ha elegido, pensó también. De alguna manera lo había buscado y elegido a él, para algo que no alcanzaba a comprender. Y le había contado cosas que estaba seguro jamás había contado a nadie. Y presentía que le contaría muchas otras, todavía más terribles y hermosas que las que ya le había confesado. Pero también intuía que habría otras que nunca, pero nunca le sería dado a conocer. Y esas sombras misteriosas e inquietantes, ¿no serían las más verdaderas de su alma? Las únicas de verdadera importancia. Había tenido un estremecimiento cuando él mencionó a los ciegos. ¿Por qué? Se había arrepentido apenas pronunciado el nombre Fernando. ¿Por qué? Ciegos, pensó, casi con miedo. Ciegos, ciegos. La noche, la infancia, las tinieblas, las tinieblas, el terror y la sangre, sangre, carne y sangre, los sueños abismos. Abismos insondables. Soledad, soledad, soledad. Tocamos, pero estamos a distancias inconmesurables. Tocamos, pero estamos solos. Era un chico bajo una cúpula inmensa, en medio de la cúpula, en medio de un silencio aterrador, solo en aquel inmenso universo gigantesco. Y de pronto yo, que Alejandra se agitaba, se volvía hacia arriba y parecía rechazar algo con las manos. De sus labios salían murmullos ininteligibles, pero violentos y anhelables, hasta que, como teniendo que hacer un esfuerzo sobrehumano para articular, gritó, ¡no, no! incorporándose abruptamente. Alejandra la llamó Martín sacudiéndola de los hombros, queriendo arrancarla de aquella pesadilla, pero ella, con los ojos bien abiertos, seguía gimiendo, rechazando con violencia al enemigo. Alejandra, Alejandra, seguía llamando Martín, sacudiéndola por los hombros, hasta que ella pareció despertarse como si surgiese de un pozo profundísimo, un pozo oscuro y lleno de telarañas y murciélagos. ¡Ah! dijo, con voz gastada. Permaneció largo tiempo sentada en la cama, con la cabeza apoyada sobre sus rodillas y las manos cruzadas sobre sus piernas encogidas. Después se bajó de la cama, encendió la luz grande, un cigarrillo y empezó a preparar café. Te desperté porque me di cuenta que estabas en una pesadilla, dijo Martín, mirándola con ansiedad. Siempre estoy en una pesadilla, cuando duermo, respondió ella, sin darse vuelta, mientras ponía la cafetera sobre el calentador. Cuando el café estuvo listo, le alcanzó una tacita, y ella, sentándose en el borde de la cama, tomó el suyo, abstraída. Martín pensó, Fernando, ciegos. Menos Fernando y yo, había dicho. Y aunque conocía yo bastante a Alejandra para saber que no se le debía preguntar nada sobre aquel nombre que ella había rehuido enseguida, una insensata presión lo llevaba una y otra vez a aquella región prohibida, a bordearla peligrosamente. —¿Y tu abuelo? —preguntó. —También es unitario. —¿Cómo? —dijo ella, abstraída. —Digo, si tu abuelo también es unitario. Alejandra volvió su mirada hacia él un poco extrañada. —¿Mi abuelo? Mi abuelo murió. —¿Cómo? Creí que me habías dicho que vivía. —No. Hombre, mi abuelo Patricio murió. El que vive es mi bisabuelo. Pancho. ¿No te lo expliqué ya? —Bueno, sí. —Quería decir tu abuelo Pancho. —Es también unitario. Me parece gracioso que todavía pueda haber en el país unitarios y federales. —¿No te das cuenta que aquí se ha vivido eso? —Más aún, pensá que abuelo Pancho lo sigue viviendo, que nació poco después de la caída de Rosas. —¿No te dije que tiene 95 años? —¿95 años? —Nació en 1858. Nosotros podemos hablar de unitarios y federales, pero él ha vivido todo eso. —¿Comprendes? —Cuando él era chico todavía vivía Rosas, y recuerdas cosas de aquel tiempo. Tiene una memoria de elefante, y además no hace otra cosa que hablar de aquello todo el día. En cuanto te pones a tiro, es natural. Es su única realidad. Todo lo demás no existe. —Me gustaría algún día oírlo. Ahora mismo te lo muestro. —¿Cómo? ¿Qué estás diciendo? Son las 3 de la mañana. —No seas ingenuo. —¿Tú comprendes que para el abuelo no hay 3 de la mañana? Casi no duerme nunca. O acaso dormite a cualquier hora, qué sé yo, pero de noche, sobre todo, se desvela y se pasa todo el tiempo con la lámpara encendida, pensando, pensando. —Bueno, ¿quién lo sabe? ¿Qué puede saber de lo que pasa en la cabeza de un viejo desvelado que tiene casi 100 años? —Quizás solo recuerde. —¿Qué sé yo? Dicen que esa edad solo se recuerda. Y luego agregó, riéndose con su risa seca, —Me cuidaré mucho de llegar hasta esa edad. Y saliendo con naturalidad, como si se tratase de hacer una visita normal a personas normales y en horas sensatas, dijo, —¡Vení! Te lo muestro ahora. ¿Quién te dice que mañana se ha muerto? Se detuvo. —Acostúmbrate un poco a la oscuridad y podrás bajar mejor. Se quedaron un rato apoyados en la balaustrada mirando hacia la ciudad dormida. —Mira esa luz en la ventana, en aquella casita, comentó Alejandra, señalando con su mano. Siempre me subyugan esas luces en la noche. ¿Será una mujer que está por tener un hijo? ¿Alguien que muere? ¿O a lo mejor es un estudiante pobre que leía Marx? —¡Qué misterioso es el mundo! Solamente la gente superficial no lo ve. Conversas con el vigilante de la esquina y haces tomar confianza y al rato descubrís que él también es un misterio. Después de un momento dijo, —Bueno, vamos. Capítulo 12 Bajaron y bordearon la casa por el corredor lateral hasta llegar a una puerta trasera, debajo de un emparrado. Alejandra palpó con su mano y encendió una luz. Martín vio una vieja cocina, pero con cosas amontonadas como en una mudanza. Luego, esa sensación fue aumentando al atravesar un pasillo. Pensó que en los sucesivos retaceos del caserón no se habrían decidido o no habrían sabido desprenderse de objetos y muebles. Muebles y sillas derrangadas, sillones dorados sin asientos, un gran espejo apoyado contra una pared, un reloj de pie detenido y con una sola aguja, con solas. Al entrar en la habitación del viejo, recordó una de esas casas de subastas de la calle Maipú. Una de las viejas salas se había juntado con el dormitorio del viejo, como si las piezas se hubiesen barajado. En medio de trastos, a la luz macilenta de un quinqué, entrevió un viejo dormitando en una silla de ruedas. La silla estaba colocada frente a una ventana que daba a la calle, como para que el abuelo contemplase el mundo. —¡Está durmiendo! —murmuró Martín con alivio. —Mejor que lo dejes. —Ya te dije que nunca se sabe si duerme. Se colocó delante del viejo e inclinándose sobre él lo sacudió un poco. —¿Cómo? ¿Cómo? —tartamudió el abuelo, entreabriendo sus ojitos. Eran unos ojitos verdosos, cruzados por estrellas rojas y negras, como si estuvieran agrietados, hundidos en el fondo de sus cuencas, rodeados por los pliegues apergaminados de un rostro momificado e inmortal. —¿Dormía, abuelo? —preguntó Alejandra a su oído, casi a gritos. —¿Cómo? ¿Cómo? —No, hija, me iba a dormir. Descansaba nomás. —Este es un amigo mío. El viejo asintió con la cabeza, pero con un movimiento repetido y decreciente, como un tentempié que se ha apartado de su posición de equilibrio. Le extendió una mano huesuda, en la que venas enormes parecían querer salirse de una piel reseca y transparente, como el tímpano de un viejo tambor. —Abuelo —le gritó—, cuéntale algo del teniente Patrick. El tentempié se movió nuevamente. —Ajá —murmuraba. —Patrick. Eso es. Patrick. —No te preocupes. Es lo mismo —le dijo Alejandra Martín. —Es lo mismo. Cualquier cosa siempre va a terminar hablando de la legión, hasta que se olvide y se duerma. —Ajá. El teniente Patrick. Eso es. Sus ojuelos lagrimeaban. —Elmtrez. Mocito. Elmtrez. Teniente Patrick Elmtrez, del famoso 71. ¿Quién le iba a decir que moriría en la legión? Martín miró a Alejandra. —Explíquele, abuelo. Explíquele —gritó. El viejo ponía su mano sarmentosa y enorme junto al oído, con la cabeza inclinada hacia Alejandra. Dentro de la máscara de pergamino agrietado y ya adelantada hacia la muerte. Parecía vivir dificultosamente un resto de ser humano, pensativo y bondadoso. La mandíbula inferior colgaba un poco, como si no tuviera fuerza para mantenerse apretada, y podían verse sus encías, sin dientes. —Eso es. Patrick. —Explíquele, abuelo. Pensaba. Miraba hacia tiempos remotos. Olmos es la traducción de Elmtrez. Porque abuelo estaba harto de que lo llamaran el emetrí, el emetrio, el emetrio y hasta capitán demetrio. Pareció reírse con un temblor llevando su mano a la boca. Eso es. Hasta capitán demetrio. Harto estaba. —Y porque se había criollado tanto que lo fastidiaba cuando le decían el inglés. Y se puso olmos. No más. Como los Aisland se habían puesto isla y los Kefai, reina fe. Lo jorobaba mucho, especie de risita, porque era muy retobón. De modo que fue muy juicioso, muy juicioso. Y además porque esta era su verdadera patria. Aquí se había casado, y aquí nacieron sus hijos. Y nadie, viéndolo sobre el gateado, con el apero de plata, habría podido maliciar que era gringo. Y aunque lo hubiera maliciado, risita, no habría dicho esta boca es mía. Porque ahí no más don Patricio lo habría bajado de un rebencaso. —Risita. El tenientito Patrick el Metris. —Sí, señor. ¿Quién le iba a decir? —No. Si el destino es más embrollado que negocio de turco. ¿Quién le iba a decir que su destino era morir a las órdenes del general? Repentinamente pareció dormitar con un leve estertor. —¿General? ¿Qué general? —preguntó Martín Alejandra. —Lavalle. No entendía nada. —¿Un teniente inglés a las órdenes de Lavalle? ¿Cuándo? —La guerra civil. Tonto. —Ciento sesenta y cinco hombres, rotosos y desesperados, perseguidos por las lanzas de Oribe, huyendo hacia el norte por la quebrada, siempre hacia el norte. El alférez Celedoni Olmos cabalgaba pensando en su hermano Panchito Muerto en Quebrancho Errado. Y en su padre, el capitán Patricio Olmos, muerto en Quebrancho Errado. Y también, barbudo y miserable, rotoso y desesperado, cabalga hacia el norte el coronel Bonifacio Acevedo y otros ciento setenta y dos hombres indescifrables y una mujer, noche y día, huyendo hacia el norte, hacia la frontera. —La mandíbula inferior cuelga y temblequea. Tío Panchito y abuelo lanciados en Quebrancho Errado murmura, como asintiendo. —No entiendo nada —dice Maratín. —El 27 de junio de 1806 —le dijo Alejandra—, los ingleses avanzaban por las calles de Buenos Aires. Cuando yo era así, puso una mano cerca del suelo. El abuelo me contó la historia ciento setenta y cinco veces. La novena compañía cerraba la marcha del famoso setenta y uno. ¿Por qué famoso? No sé, pero así decían. Creo que nunca lo habían vencido. En ninguna parte del mundo. ¿Comprendés? La novena compañía avanzaba por la calle de la universidad. ¿De la universidad? Pero sí, Sonso, la calle Bolívar. Te cuento como el viejo, me lo sé de memoria. Al llegar a la esquina de Nuestra Señora del Rosario, Venezuela para los atrasados, pasó la cosa. ¿Qué cosa? Esperá. Tiraban de todo. Desde las azoteas, quiero decir. Aceite hirviendo, platos, botellas, fuentes, hasta muebles. También baleaban. Todos tiraban. Las mujeres, los negros, los chicos. Y ahí lo hirieron. ¿A quién? Al teniente Patrick. Hombre. En esa esquina estaba la casa de Bonifacio Acevedo, abuelo del viejo. El hermano del que después fue general Cosme Acevedo. ¿El de la calle? Sí, el de la calle. Es lo único que nos va quedando. Nombres de calles. Este Bonifacio Acevedo se casó con Trinidad Arias, de Salta. Se acercó a una pared y trajo una miniatura y a la luz del quinque. Mientras el viejo parecía sentir algo remoto con la mandíbula colgando y los ojos cerrados, Martín vio el rostro de una mujer hermosa, cuyos rasgos mongólicos parecían el murmullo secreto de los rasgos de Alejandra. Murmulló entre conversaciones de ingleses y españoles. Y esta muchacha tuvo una pila de hijos, entre ellos María de los Dolores y Bonifacio, que después sería el coronel Bonifacio Acevedo, el hombre de la cabeza. Pero Martín pensó, y así lo dijo, que cada vez entendía menos. Porque, ¿qué tenía que ver con todo ese barullo el teniente Patrick y cómo había muerto a las órdenes de la valle? Esperá, Sonso. Ahora viene la combinación. No viste al viejo que la vida es más embrollada que negocio de turco. El destino esta vez era un negro grandote y feroz, un esclavo de mi tatatatarabuelo, un negro venito. Porque el destino no se manifiesta en abstracto, sino que a veces es un cuchillo de un esclavo y otras veces es la sonrisa de una mujer soltera. El destino elige sus instrumentos, enseguida se encarna y luego viene la joda. En este caso se encarnó en el negro Benite, que le encajó una cuchillada al tenientito con la suficiente mala suerte, según el punto de vista del negro, que Elmtrez pudo convertirse en Olmos y yo pude existir. Yo estuve pendiente, como se dice, de un hilo de seda y de circunstancias muy frágiles, porque si el negro no oye los gritos que desde la azotea daba María de los Dolores, ordenando que no lo ultimara, el negro lo liquida en forma perfecta y definitiva, como eran sus deseos, pero no los del destino, que aunque se había encarnado en Benito, no opinaba exactamente como él. Tenía sus pequeñas diferencias, cosa que sucede muy a menudo, porque claro, el destino no puede andar eligiendo en forma tan ajustada a la gente que le va a servir de instrumento. Del mismo modo que si vos estás apurado para llegar a un lugar, cosa de vida o muerte, no te vas a andar fijando mucho si el auto está tapizado de verde o el caballo tiene una cola que te disgusta. Se agarra lo que se tiene más a mano, por eso el destino es algo confuso y un poco equívoco. Él sabe bien lo que quiere, en realidad, pero la gente que lo ejecuta, no tanto, como esos subalternos medios onzos que nunca ejecutan con perfección lo que se les ordena. Así que el destino se ve obligado a proceder como Sarmiento, hacer las cosas aunque sea mal, pero hacerlas, y muchas veces tiene que emborracharlos o aturdirlos. Por eso se dice que el tipo estaba como fuera de sí, que no sabía lo que hacía, que perdió el control. Por supuesto. De otro modo, en lugar de matar a Desdémona o a César, vayas a ver las payasadas que hacían. Así que, como te explicaba, en el momento en que Benito se disponía a decretar mi inexistencia, María de los Dolores le gritó desde arriba con tanta fuerza que el negro se detuvo. María de los Dolores, tenía 14 años, estaba tirando aceite hirviendo, pero gritó a tiempo. Tampoco entiendo. ¿No se trataba de impedir que los ingleses ganaran? Atrasado mental, ¿no has oído hablar del cow de fodre? En medio del caos se produjo. Ya ves cómo funciona el destino. El negro Benito obedeció de mala gana a la mita, pero arrastró al oficialito adentro, como se lo ordenaba la abuela de mi bisabuelo Pancho. Allí las mujeres le hicieron la primera cura, mientras llegaba el doctor Argerich. Le quitaron la chaqueta. Pero si es un niño, decía horrorizada a misía Trinidad, pero si no ha de tener ni 17 años, decían. Pero qué temeridad, se lamentaban, mientras lo lavaban con agua limpia y con caña, y lo vendaban con tiras de sábanas. Después lo acostaron. Durante la noche deliraba y pronunciaba palabras en inglés, mientras María de los Dolores, rezando y llorando, le cambiaba paños de vinagre. Porque, como me contaba el abuelo, la niña se había enamorado del gringuito y había decidido que se casaría con él. Y has de saber, me decía, que cuando a una mujer se le pone esa idea entre ceja y ceja, no hay poder del cielo o de la tierra que lo impida. De modo que mientras el pobre teniente deliraba y seguramente soñaba con su patria, ya la chica había decidido que aquella patria había dejado de existir, y que los descendientes de Patrick nacerían en la Argentina. Después, cuando empezó a recobrar el conocimiento, resultó que era nada menos que el sobrino del propio general Beresford. Ya te podés imaginar lo que habrá sido la llegada de Beresford a la casa y el momento en que besó la mano de Missía Trinidad. 175 hombres, farfulló el viejo asintiendo. Y eso, la legión, siempre piensa en lo mismo, en la infancia, o sea, en la legión. Te sigo contando. Beresford les agradeció lo que habían hecho con el muchacho y decidieron que seguiría en casa hasta que se curara del todo. Y así, mientras las fuerzas inglesas ocupaban Buenos Aires, Patrick se hacía amigo de la familia, lo que no era muy fácil si se tiene en cuenta que todos, y también mi familia, odiaban la ocupación. Pero lo peor empezó con la reconquista, grandes escenas de llanto, etc. Por supuesto, Patrick volvió a incorporarse a su ejército y hubo de combatir contra nosotros. Y cuando los ingleses tuvieron que rendirse, Patrick sintió a la vez una gran alegría y una gran tristeza. Muchos de los vencidos pidieron quedarse aquí y fueron internados. Patrick, por supuesto, quiso quedarse y lo internaron en la estancia La Horqueta, uno de los campos de mi familia, que estaba cerca de Pergamino. Eso fue en 1807. Un año después se casaron. Fueron felices y comieron perdices. Don Bonifacio le regaló parte del campo y Patricio empezó su tarea de convertirse en el Emetri, el Emetrio, don Demetrio, teniente Demetrio y, de repente, Olmos, y al que dijera ingleso Demetrio, leña. Hubiera sido mejor que lo mataran en quebracho errado, murmuró el viejo. Martín volvió a mirar a Alejandra. Al coronel Acevedo quiere decir, ¿comprendés? Si lo hubieran matado en quebracho errado, no lo hubieran degollado aquí, en el momento en que esperaba ver a su mujer y a su hija. Mejor habría sido que me mataran en quebracho errado, piensa el coronel Bonifacio Acevedo mientras huye hacia el norte. Pero por otra razón, por razones que cree horribles, esa marcha desesperada, esa desesperanza, esa miseria, esa derrota total, pero que son infinitamente menos horribles que las que podía tener doce años después en el momento de sentir el cuchillo sobre la garganta frente a su casa. Vio que Alejandra se dirigía a la vitrina y gritó, pero ella, diciendo, —¡Déjate de mariconadas! —sacaba la caja, quitaba la tapa y le mostraba la cabeza del coronel, mientras Martín se tapaba los ojos y ella se reía ásperamente volviendo a guardar aquello. —¡En quebracho errado! —murmuraba el viejo asintiendo. De modo, explicó Alejandra que nuevamente yo había nacido de milagro. Porque si a su tatarabuelo, el alférez Celedonio Olmos, lo matan en quebracho errado, como a su hermano y a su padre, o lo degollan frente a la casa, como al coronel Acevedo, ella no habría nacido. Y en ese momento no estaría allí, en aquella habitación, rememorando aquel pasado, y gritándole al oído al abuelo, —¡Cuéntele lo de la cabeza!—, y diciéndole a Martín que ya tenía que irse, y desapareciendo antes que la tinara a correr con ella. Acaso, porque estaba como atontado, lo dejó con el viejo, que repetía, —¡La cabeza! ¡Eso es! ¡La cabeza! Asintiendo como un tentempié que ha sido apartado de su posición de equilibrio. Luego, su mandíbula inferior se agitó, colgó temblorosamente por unos instantes, sus labios musitaron algo ininteligible, quizá un resumen mental como los chicos que deben dar la lección, y finalmente dijo, —¡La mazorca! ¡Eso es! Tiraron la cabeza ahí mismo, por la ventana de la sala. Se bajaron de los caballos, con grandes risotadas y gritos de alegría. Se acercaron a la ventana y gritaron, —¡Sandías, patrona! ¡Sandías fresquitas! Y cuando abrieron la ventana, tiraron la cabeza ensangrentada del tío Bonifacio. Mejor habría sido que lo mataran también en quebracho errado, como a tío Panchito y al abuelo Patricio. Ya lo creo. Cosa que también pensaba el coronel Acevedo mientras huía hacia el norte por la quebrada de Guamahuaca. Con 174 camaradas y una mujer, perseguido y rotoso, derrotado y tristísimo, pero ignorante que aún viviría doce años, en tierras lejanas, esperando el momento de volver a ver a su mujer y a su hija. Gritaba en sandías fresquitas y era la cabeza, mocito, y la pobre encarnación cayó como muerta cuando la vio. En realidad murió pocas horas después, sin volver en sí. Y la pobre escolástica, que era una chicuela de once años, perdió la razón. Eso es. Y cabeceando, empezó a dormitar, mientras Martín estaba paralizado por un silencioso y extraño pavor, en medio de aquella pieza casi oscura, con aquel viejo centenario, con la cabeza de coronel Acevedo en la caja, con el loco que podía andar rondando por ahí. Pensaba, lo mejor es que salga, pero el temor de encontrarse con el loco lo paralizaba, y entonces se decía que era preferible esperar la vuelta de Alejandra, que no tardaría, que no podía tardar, ya que sabía que él nada podía hacer con aquel viejo. Sentía como si poco a poco hubiese ido ingresando en una suave pesadilla en que todo era irreal y absurdo. Desde las paredes parecían observarlo aquel señor pintado por Prilidiano Puyredón y aquella dama de gran peineta, el alma de guerreros, de conquistadores, de locos, de cabildantes y de sacerdotes parecía llenar invisiblemente la habitación y murmurar quedamente entre ellos historias de conquista, de batallas, de lanceamientos y de huellos. ¡175 hombres! Miró al viejo, su mandíbula inferior asentía, colgando, temblequeando, ¡175 hombres! ¡Sí, señor! Y una mujer. Pero el viejo no lo sabe o no lo quiere saber, y hay todo lo que queda de la orgullosa legión, después de 800 leguas de retirada y de derrota, de dos años de desilusión y de muerte, una columna de 175 hombres miserables y taciturnos, y una mujer, que galopan hacia el norte, siempre hacia el norte. ¿No llegarán nunca? ¿Existe la tierra de Bolivia, más allá de la interminable quebrada? El sol de octubre, cae a plomo y pudre el cuerpo del general. El frío de la noche, congela el pus y detiene el ejército de gusanos y nuevamente el día y los tiros de retaguardia, la amenaza de los lanceros de Oribe, el olor, el espantoso olor del general podrido, la voz que ya canta en el silencio de la noche. Palomita blanca, Vidalita, que cruzas el valle, ve a decir a todos, Vidalita, que muerto la valle. Ornos los abandonó, caramba, dijo, me uniré al ejército de paz y los dejó con el comandante Ocampo también, caramba, y la valle los vio alejarse con sus hombres hacia el este, en medio del polvo, y mi padre dice que el general parecía lagrimar mientras miraba los dos escuadrones que se alejaban, ciento setenta y cinco hombres le quedaban. El viejo asintió y quedó pensativo, moviendo siempre su cabeza. Los negros lo querían a hornos, mucho lo querían, y Taitita terminó por recibirlo a hornos. Venía aquí, a la quinta, y mateaban, recordaban sucedidos de la campaña. Volvió a murmurar algo que no se entendía. En principiaron a raliar desde la presidencia de Roca. Los gringos que fueron llegando los desplazaron, labores humildes, pues. Yo ya no salgo, pero hasta hace unos años, cuando todavía sabía darme una vueltita por ahí, sobre todo para la fiesta de Santa Lucía, bajaban algunos negros que andaban de ordenanza en el Congreso o en alguna otra repartición nacional. Algunos viejos, como el pardo Elizalde, a gata si podía caminar, el pobre, pero ahí se aparecía para la fiesta de la patrona. ¿Qué se habrá hecho de tanto negro que hubo por esta barriada cuando yo era chicuelo? Tomasito, Lucía, Benito, el tío Joaquín. Lucía era la cebadora de maté de madre. Tomasito, el cochero, también estaba la vieja encarnación que supo ser nodriza de mi padre y de mis tíos, y la Toribia, famosa por sus empanadas y pasteles de fuente, que la recuerdo tuyida ya en el patio de atrás, tomando mates y cantando cuentos. Asintió con la cabeza, su mandíbula cayó y murmuró algo sobre el comandante Hornos y sobre el coronel Pederonera. Luego, se cayó. ¿Dormía? ¿Pensaba? ¿Acaso dentro de él transcurría esa vida latente y silenciosa que transcurren los lagartos durante los largos meses de invierno, cercana a la eternidad? Piensa Pederonera, veinticinco años de campañas, de combates, de victorias y derrotas, pero en aquel tiempo si sabíamos por lo que luchábamos, luchábamos por la libertad del continente, por la patria grande, pero ahora ha corrido tanta sangre por el suelo de América, hemos visto tantos atardeceres desesperados, hemos oído tantos aladidos de lucha entre hermanos, ahí mismo viene Oribe, dispuesto a degollarnos, a lancearnos, a exterminarnos, no luchó conmigo en el ejército de los Andes, el bravo, el duro general Oribe, dónde está la verdad, qué hermosos eran aquellos tiempos, qué arrogante iba la valle con su uniforme de mayor de granaderos cuando entramos en Lima, todo era más claro entonces, todo era lindo como el uniforme que llevábamos. Ya lo creo, mocito, muchas peleas supo haber en nuestra familia por causa de rosas y de ese tiempo viene la separación de las dos ramas, sobre todo en la familia de Juan Bautista Acevedo y de estos Acevedo muchos federales netos como Evaristo que fue miembro de la sala de representantes y otros como Marianito, Vicente y Rudencido que si no fueron federales netos por lo menos estaban con rosas cuando el bloqueo y nunca nos perdonaron. Tosió, pareció que iba a dormirse pero de pronto volvió a hablar porque de la valle hijo se puede decir cualquier cosa pero nadie que sea bien nacido podrá negarle su buena fe su hombría de bien su caballerosidad su desinterés sí señor he peleado en 105 combates por la libertad de este continente he peleado en los campos de Chile al mando del general San Martín y en Perú a las órdenes del general Bolívar luché luego contra las fuerzas imperiales en territorio brasilero y después en estos dos años de infortunio a lo largo y a lo ancho de nuestra pobre patria acaso he cometido grandes errores y el más grande de todos el fusilamiento de Dorrego pero ¿quién es dueño de la verdad? nada sé ya fuera de que esta tierra cruel es mi tierra y que aquí tenía que combatir y morir mi cuerpo se está pudriendo sobre mi tordillo de pelea pero eso es todo lo que sé sí señor dijo el viejo tosiendo y carraspeando como pensativo con los ojos lacrimosos repitiendo sí señor varias veces moviendo la cabeza como si asintiera un interlocutor invisible pensativo y lacrimoso mirando hacia la realidad hacia la única realidad realidad que se organizaba según leyes extrañísimas fue por el 32 según contaba mi padre eso es porque te advierto que eso de la mejora del ganado tuvo sus pros y sus contra fue el inglés Miller que en principio con el famoso Tarquino por el 30 eso es el famoso Tarquino en la instancia la Caledonia el gringo Miller excelente sujeto trabajador y ahorrativo como todos los escoceses eso sí amarrete para decirlo con más claridad risita y toses repetidas no como nosotros los criollos que somos demasiado mano abierta y por eso estamos donde estamos toses así que lo sabían criticar sobre todo don Santiago Calzadilla que era muy reparón y amigo del comadreo la Caledonia eso es en el pago de cañuelas don Juan Miller se había casado con una balbastro misía Dolores balbastro supo ser dama de gran energía como que muchas veces dirigió la defensa contra la indiada y hasta disparaba la carabina como un hombre como abuela que también era vaquiana para las armas largas eran mujeres de ley amiguito y claro un poco se volvían así por la vida dura ¿de qué estaba hablando? del inglés Miller del inglés Miller eso es todo el mundo habla de él y del famoso Tarquino y cuando venía a casa don Santiago Calzadilla contaba muchos chistes del bicho aquel del turquino que para criticones se nos ha concedido gran habilidad hijo así que el inglés Miller tuvo que aguantarse el chichoneo general durante muchos años pero él se sonreía decía mi padre y seguía adelante porque estos escoceses son duros como el ña Dubai y muy tercos y temerosos y el hombre temaba con la mejora del ganado y nadie lo iba a sacar de la huella volvió a reírse y a toser pasó torpemente un pañuelo por sus ojos que lagrimeaban ¿de qué te estaba hablando? de los toros de raza señor eso es los toros tosió y cabeceó un momento luego dijo nunca la familia de Baristo nos perdonó nunca ni cuando degollaron a mi tío lo cierto es que nuestra familia quedó dividida por causa del tirano no te vayas a creer que mi padre no reconocía sus méritos pero decía que en sus últimos años aquello era una abominación por más que haya defendido el pabellón nacional le reprochaba su crueldad fría y refinada su espíritu taimado ¿no lo hizo asesinar a Quiroga? él era un cobarde como que huyó en caseros era miedoso es un hecho te podría contar mil sucedidos de aquella época sobre todo el año 40 como cuando lo degollaron a un mozo y la anzuaga novio de una Isabelita Ortiz medio pariente nuestra nadie dormía tranquilo y ya podés imaginar las angustias en casa de mis padres con mi madre sola desde que Tatita se había incorporado a la legión y también se había ido mi abuela mi abuelo don Patricio te conté la historia de don Patricio y mi tío abuelo Bonifacio y tío Panchito y así que en la estancia no quedaba más que tío Saturnino que era el menor un chiquilín y después todas mujeres todas mujeres se volvió a pasar el pañuelo por los ojos que lagrimeaban toseó cabeció y parecía dormirse pero de pronto dijo sesenta leguas y con la gente de Oribe pisándole los talones y contaba a mi padre que el sol de octubre era muy fuerte el general se pudría rápidamente y nadie soportaba el olor a los dos días de galope y todavía faltaban cuarenta para la frontera cinco días y otras cuarenta leguas nada más que para salvar los huesos y la cabeza de la valle nada más que para eso hijo porque estaban perdidos y ya ninguna otra cosa era posible hacer ni guerra contra rosas ni nada le cortarían la cabeza al cadáver y se la mandarían a rosas y la clavarían en la punta de una lanza para deshonrarlo con un letrero que dijera esta es la cabeza del salvaje del inmundo del asqueroso perro unitario la valle así que había que salvar el cuerpo del general a toda costa llegando hasta Bolivia defendiéndose a tiros a lo largo de siete días de huida sesenta leguas de retirada furiosa casi sin descanso soy el comandante Alejandro Danel hijo del mayor Danel del ejército napoleónico todavía lo recuerdo cuando volvía con el gran ejército en el jardín de las tuyerías o en los campos elicios a caballo lo veo todavía Napoleón seguido por su escolta de veteranos con los legendarios sables corvos y después cuando al fin cuando Francia ya no era más la tierra de la libertad y yo soñaba con combatir por los pueblos oprimidos me embarqué hacia estas tierras junto con Bruyx Biel Bardel Brancen y Rauch que habían combatido al lado de Napoleón Dios mío cuánto tiempo ha pasado cuántos combates cuántas victorias y derrotas cuánta muerte y cuánta sangre aquella tarde de 1825 en que lo conocí me pareció un águila imperial al frente de su regimiento de coraceros y entonces marché con él a la guerra de Brasil cuando cayó en yerbal lo recogí y con mis hombres lo llevé a través de 80 leguas de ríos y montes perseguido por el enemigo como ahora y nunca más me separé de él y ahora después de 800 leguas de tristeza ahora marcho al lado de su cuerpo podrido hacia la nada pareció pareció despertar y dijo algunas cosas las he visto yo mismo otras las he oído de tatita pero sobre todo de madre porque tatita era callado y raramente hablaba así que cuando venía a matear el general hornos o el colonel o campo mientras recordaban cosas del tiempo viejo y de la legión tatita se limitaba a escuchar y a decir de vez en cuando qué cosa no o así es compadre volvió a cabecear y a dormirse por un instante pero despertó muy pronto y dijo eso es elisita eso es pobre niña que bajó al río enloquecida cuando tuvo noticias de la muerte de su novio de la quinta así que me acuerdo porque al almirante yo no lo alcancé a ver ya lo creo que se querían con mi abuelo patricio y abuela dolores a pesar de que él era federal ya te contaré algún día la historia curiosa de mi abuelo que no se llamaba Olmos sino Elmtrez y que llegó aquí como teniente del ejército inglés cuando las invasiones curiosa historia ya lo creo se rió y tosió cabeció y repentinamente empezó a roncar Martín volvió a mirar hacia la puerta pero ningún ruido se oía dónde estaba Alejandra qué hacía en su pieza también pensó que si no se había ido era por no dejar solo al viejo que ni siquiera lo veía y tal vez ni siquiera lo veía el viejo seguía su existencia subterránea y misteriosa sin preocuparse de él ni de nadie que viviera en este tiempo aislado por los años por la sordera y por la presbecia pero sobre todo por la memoria del pasado que se interponía como una oscura muralla de sueño viviendo en el fondo de un pozo recordando negros cabalgatas de huellos y episodios de la legión no se había quedado por consideración al viejo sino porque estaba como inmovilizado por una especie de temor a atravesar aquellas regiones de la realidad en que parecía habitar el abuelo el loco y hasta la propia Alejandra territorio misterioso e insano disparatado y tenue como los sueños tan sobrecogedor como los sueños sin embargo se levantó de la silla donde parecía haber quedado clavado y sigilosamente empezó a alejarse del viejo entre los trastos de remate observando vigilado por los antepasados de las paredes mirando la caja en la vitrina llegó así hasta la puerta y quedó frente a ella sin atreverse a abrirla se acercó y puso su oído contra la hendidura tenía la impresión de que el loco estaba del otro lado esperando su salida con el clarinete en la mano hasta creyó oír su respiración entonces asustado volvió lentamente hacia su silla y se sentó nada más que treinta y cinco leguas murmuró de pronto el viejo sí quedan treinta y cinco leguas tres días de marcha galope tendido por la quebrada con el cadáver hinchado y hediendo a varias cuadras a la redonda destilando los horribles líquidos de la pobredumbre siempre adelante con unos tiradores a la retaguardia desde Jujuy hasta Huacalera veinticuatro leguas nada más que treinta y cinco leguas más dicen para animarse nada más que cuatro acaso cinco días más de galope si tienen suerte en la noche silenciosa se pueden oír los cascos de la caballada fantasma siempre hacia el norte porque en la quebrada el sol es muy fuerte hijo porque son tierras muy altas y el aire es purísimo así que a los dos días de marcha el cuerpo estaba hinchado y el olor se sentía a varias cuadras decía mi padre y al tercer día hubo que descarnarlo eso es el coronel pedernera ordena ser alto y habla con sus compañeros el cuerpo se está deshaciendo el olor es espantoso se lo descarnará y se conservarán los huesos y también el corazón dice alguien pero sobre todo la cabeza nunca Uribe tendrá la cabeza nunca podrá deshonrar al general quien quiere hacerlo quien puede hacerlo el coronel Alejandro Danel lo hará entonces descienden el cuerpo del general que lleve lo colocan al lado del arroyo o acalera mientras el coronel Danel se arrodilla a su lado y saca el cuchillo de monte a través de sus lágrimas contempla el cuerpo desnudo y deforme de su jefe también lo miran duros y pensativos también a través de sus lágrimas los rotosos hombres que forman un círculo luego lentamente hinca el cuchillo en la carne podrida cabeceó y dijo durante el gobierno de don Bernardino lo nombraron capitán de milicias en la guardia de la horqueta que así se llama el fortín que ahora es el pueblo de capitán Olmos después fue alcalde hasta que subieron los federales ¿de qué te estaba hablando? de cuando dejó el cargo de alcalde señor ¿quién? eso es el cargo de alcalde lo dejó cuando subieron los federales eso es ¿y a quién quería oírlo? tal vez para que sus palabras llegaran hasta don Juan Manuel le decía que con las vacas y los indios tenía de sobra y que no tenía tiempo para la política risita pero el restaurador que no era manco ¿qué iba a hacer? nunca creyó en aquellas palabras risitas y fíjate si no andaría descaminado que mi abuelo vino a noticiarse que don Juan Manuel le mandaba cartas al alcalde de la horqueta en que le decía que no se le sacase el ojo al inglés Olmos risitas y toses porque a él le constaba que andaba conspirando con otros estancieros de salto y del pergamino el ladino no se equivocaba cuando si era un lince porque efectivamente el abuelo andaba en conversaciones y así se vio cuando el general Lavalle desembarcó en San Pedro en agosto del 40 se presentó allí con su caballada y con sus dos hijos mayores Celedonio mi padre que entonces tenía 18 años y tío Panchito que tenía un año más desdichada campaña aquella del 40 abuelo aguantó en quebracho errado hasta la última bala de cañón cubriendo la retirada de la valle pudo ir pero no quiso y cuando todo estaba perdido disparó la última bala que le quedaba sus cañones y se rindió a las tropas de Oribe mientras se enteraba de la muerte de Panchito el hijo que más quería solo dijo al menos se ha salvado el general y así terminó su vida en esta tierra mi abuelo don Patricio Olmos el viejo cabeció mientras murmuraba armistrón eso es armistrón y de pronto se durmió profundamente capítulo 13 Martín esperó pasó el tiempo y el viejo ya no despertó pensó que ahora se había dormido de verdad y entonces poco a poco tratando de no hacer ruido se levantó y empezó a caminar hacia la puerta por la que había entrado Alejandra su temor era grande porque ya había madrugado y las luces del alba ya iluminaban la pieza de Don Pancho pensó que podía tropezarse con el tío bebé o que la vieja Justina la mujer del servicio podría estar levantada y entonces ¿qué les diría? vine con Alejandra anoche les diría luego pensó que en esa casa nada podía llamar la atención y que por lo tanto no debía temer nada desagradable fuera quizá de un tropiezo con el loco con el tío bebé sin tío le pareció sentir un crujido unos pasos en el corredor al que se salía por aquella puerta ya con la mano en el picaporte y con el corazón sobresaltado esperó en silencio se oyó el silbato lejano de un tren puso su oído contra la puerta y escuchó con ansiedad no se oía nada y ya iban a abrir cuando volvió a oír un pequeño crujido esta vez inconfundible eran pasos cautelosos y espaciados como alguien que hubiese estado acercándose de a poco a la misma puerta por el otro lado el loco pensó agitadamente Martín y por un instante retiró su oído de la puerta con el temor de que abriesen bruscamente la puerta del otro lado y se encontrasen con él en una actitud tan sospechosa permaneció así un largo rato sin saber qué determinación tomar por una parte temía abrir la puerta y encontrarse con el loco por la otra miraba hacia donde estaba Don Pancho temiendo que se despertase y que lo buscase pero pensó que quizá fue mejor así que el viejo se despertase porque entonces si el loco entraba se vería con él él podría explicarle o tal vez al loco no hay que darle ninguna clase de explicación recordó que Alejandra le había dicho que era un loco tranquilo que se limitaba a tocar el clarinete en fin a repetir una especie de garabato sempiternamente pero ¿andaría suelto por la casa o estaría encerrado en una de las habitaciones como había estado encerrada escolástica como era habitual en esas antiguas casas de familia en estas reflexiones pasó un rato siempre escuchando como no oyó nada nuevo volvió más tranquilo a poner su oreja sobre la puerta y afinando su oído trató de distinguir el menor rumor o crujido sospechoso no oyó nada ahora poco a poco fue haciendo girar el picaporte era una de esas grandes cerraduras que se usaban en las puertas de antes con llaves de unos 10 centímetros de largo el ruido que hacía el picaporte al girar le pareció formidable y pensó que si el loco andaba por ahí no podía dejar de oírlo y ponerse en guardia pero ¿qué hacer a esta altura? así que ya más decidido ante el hecho casi consumado abrió con decisión la puerta casi grita ante el hierático estaba el loco era un hombre más de 40 años con barba de muchos días y ropa bastante raída sin corbata con el pueblo revuelto llevaba un saco sport que en algún tiempo habría sido azul marino y un pantalón de franela gris su camisa estaba desprendida y todo el conjunto era arrugado y sucio en la mano derecha que colgaba llevaba el famoso clarinete su cara era esa cara absorta y demacrada con ojos fijos y alucinados que es frecuente en los locos era una cara flaca y angulosa con los ojos gris verdosos de los olmos y con nariz fuerte y aguileña pero su cabeza era enorme y alargada como un dirigible Martín estaba paralizado por el miedo y no atinó a decir una sola palabra el loco lo miró un buen rato en silencio y luego sin decir nada se dio vuelta haciendo unas suaves contorsiones semejantes a las que hacen los chicos de una murga pero apenas perceptibles y se alejó por el corredor hacia adentro seguramente hacia su pieza Martín casi corrió en dirección contraria hacia el patio que ya estaba muy iluminado por el día naciente una vieja india de muchísima edad lavaba en una pileta justina pensó Martín sobresaltándose nuevamente buenos días dijo tratando de aparentar calma y como si todo aquello fuese natural la vieja no contestó una palabra tal vez sea sorda como don Pancho pensó Martín sin embargo lo siguió con su mirada misteriosa inexcrutable de india por unos segundos que a Martín le parecieron interminables luego prosiguió el lavado Martín que se había detenido en un momento de indecisión comprendió que debía proceder con naturalidad y así se dirigió hacia la escalera de caracol para subir hasta el mirador llegó a la puerta y golpeó después de unos instantes y como no recibía contestación volvió a golpear tampoco obtuvo respuesta entonces acercando su boca al interticio de la puerta llamó a Alejandra con voz fuerte pero pasó el tiempo y nadie respondió supuso que estaba durmiendo pensó entonces que lo mejor sería irse pero se encontró caminando hacia la ventana del mirador cuando llegó ante ella vio que las cortinas estaban sin correr entonces miró hacia adentro y trató de distinguir a Alejandra en medio de la semioscuridad que todavía había dentro pero cuando su vista se hubo acostumbrado advirtió con sorpresa que ella no estaba dentro por un momento no atinó a hacer nada a pensar algo coherente luego se dirigió hacia la escalera y empezó a bajarla con cuidado mientras su cabeza trataba de ordenar alguna reflexión atravesó el patio trasero bordió la vieja casa por el jardín lateral en ruinas y finalmente se encontró en la calle caminó indeciso por la vereda hacia el lado de montes de oca para tomar allí el ómnibus pero poco a poco de andar se detuvo y miró para atrás hacia la casa de los olmos estaba sumido en la mayor confusión y no atinaba a hacer algo preciso volvió unos pasos hacia la casa y luego se detuvo nuevamente miró hacia la verja mohosa como si esperara algo ¿qué? a la luz del día el caserón era todavía más disparatado que de noche porque con sus paredes rehuidas y desconchadas con los yuyos creciendo libremente en el jardín con su reja enmohecida y su puerta casi caída contrastaba con más fuerza que de noche con las fábricas y las chimeneas que se destacaban detrás como un fantasma es más absurdo de día los ojos de Martín se detuvieron finalmente en el mirador allá arriba le parecía solitario y misterioso como la propia Alejandra Dios mío se dijo ¿qué es esto? la noche que había pasado en aquella casa se le aparecía ahora a la luz del día como un sueño el viejo casi inmortal la cabeza del comandante Acevedo metida en aquella caja de sombreros el tío loco con su clarinete y sus ojos alucinados la vieja India sorda o indiferente a cualquier cosa hasta el punto de no molestarse en querer saber quién era y qué hacía un extraño que salía de las habitaciones y que luego subía al mirador la historia del Capitán Elmtrez la historia increíble de Escolástica y de su locura y sobre todo la propia Alejandra empezó a reflexionar con lentitud era imposible ir a montes de Oca y tomar un ómnibus parecía demasiado brutal decidió irse caminando pues por Isabel la Católica hacia el lado de Martín García la calle antigua le permitió ordenar poco a poco sus pensamientos encontrados lo que más lo intrigaba y preocupaba era la ausencia de Alejandra ¿dónde había pasado la noche? ¿lo había llevado a ver al abuelo para deshacerse de él? no porque entonces lo hubiese dejado ir simplemente como cuando él quiso irse después de aquel relato de Marcés Molina todo aquel asunto de la playa y de las misiones en el Amazonas ¿por qué no lo dejó ir en aquel momento? no quizá todo era imprevisible quizá para ella misma tal vez se le ocurrió irse mientras él estaba con Don Pancho pero en ese caso ¿por qué no se lo había dicho? en fin el mecanismo poco importa lo que importa era que Alejandra no hubiese pasado la noche en su mirador entonces había que suponer que tenía algún lugar donde lo hacía y lo hacía habitualmente ya que no había por qué pensar que en aquella noche había sucedido algo fuera de lo común o habría salido sencillamente a caminar por las calles sí sí pensó con súbito alivio casi con entusiasmo había salido a caminar por ahí a reflexionar a despojarse ella era así imprevisible y atormentada rara vez capaz de vagar de noche por las calles solitarias del suburbio ¿por qué no? no se habían conocido en un parque no iba ella a menudo a esos bancos de los parques donde se habían encontrado por primera vez sí todo era posible aliviado caminó un par de cuadras hasta que de pronto recordó dos cosas que le habían llamado la atención en su momento y que ahora comenzaron a preocuparlo Fernando aquel nombre que ella pronunció una sola vez y enseguida pareció arrepentida de haberlo hecho y la violenta reacción que Alejandra tuvo cuando él hizo aquella referencia a los ciegos ¿qué pasaba con los ciegos? algo importante era de eso no tenía dudas porque ella había quedado como paralizada sería el misterioso Fernando ese ciego y en todo caso ¿quién era ese Fernando que ella parecía no querer nombrar con esa especie de temor con ciertos pueblos no nombran a la divinidad? con tristeza volvió a pensar que los separaban de ella abismos oscuros y que probablemente siempre los separarían pero entonces volví a reflexionar con renovada esperanza porque se le había acercado en el parque y no había dicho que lo necesitaba que ellos tenían algo muy importante en común caminó con indecisión unos pasos y luego deteniéndose mirando el pavimento como interrogándose a sí mismo se dijo pero ¿para qué puede necesitarme? sentí un amor vertiginoso por Alejandra con tristeza pensó que ella en cambio no lo sentía y que si lo necesitaba él Martín no era en todo caso con el mismo sentimiento que él experimentaba hacia ella su cabeza era un caos capítulo 14 durante muchos días no tuvo noticias de ella anduvo rondando la casa de barracas y en varias oportunidades observó desde lejos la herrumbrada puerta de la verja su desaliento culminó al perder el trabajo en la imprenta por un tiempo no habría trabajado le dijeron pero bien sabía él que la causa era muy otra muchísimas gracias por llegar a esta parte del relato no olviden dejar sus comentarios su manita arriba o su manita abajo sus opiniones sobre este magnífico texto sobre estos capítulos que hemos avanzado en esta noche les deseo lo mejor para sus vidas y para sus familias gracias por estar con words and books grupo editorial y permitir que el alma de las letras llegue a sus vidas gracias 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 Gracias.